Hola que tal, saludos para todos, esperando se encuentren muy bien, estamos de vuelta con una alabanza más, esperamos les guste y sea de su agrado, los invitamos a que compartan el video para que otros hermanos puedan escuchar de estas alabanzas, así que sin más que decir empezamos con esta que dice así Algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo, es del trono de los cielos Algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo, es del trono de los cielos Es el poder del Espíritu Santo, está descendiendo, está descendiendo, está descendiendo, es del trono de los cielos Es el poder del Espíritu Santo, está descendiendo, está descendiendo, es del trono de los cielos Tiremos con otra alabanza, el trono del trono de los cielos Y esta alabanza dice así Es el poder del Espíritu Santo, está descendiendo, es del trono de los cielos Es del trono de los cielos Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe Paciencia mi hermano, el Señor te va a ayudar Si tuvieras fe 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 Paciencia mi hermano, el Señor te va a ayudar Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe Y existe tu piel Es el poder del Espíritu Santo, está vendiendo, está extendiendo, es del trono de los cielos A continuación pero tengamos fe Lagos durante problemas El Señor te va a ayudar Mira, Jesús está aquí Mira, Jesús está aquí Mira, Jesús está aquí Paciencia, mi hermano El Señor te va a ayudar Mira, Jesús está aquí ¡Qué felicidad! El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios ¡Qué felicidad! El Evangelio es poder de Dios Sí, sí 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 es poder de Dios Romano 1.16 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 No fue alguna falla, alguna equivocación. Pero así hemos tocado estas alabanzas. Esperamos haber sido de su agrado. Primeramente Dios, estaremos de vuelta con más alabanzas. ¡Salud!